Lamentablemente las enfermedades como la hipertensión y la diabetes van en aumento, aseguró Gabriel Miranda Calvo, asesor de la Sociedad de Médicos Generales de Orizaba, quien comentó que se podría ahorrar mucho dinero si se previnieran estas enfermedades en lugar de tratarlas. Sí, lamentablemente, sí, muchas veces y nos quejamos nosotros los médicos sobre la falta de información con respecto a la prevención. Nuestra lucha como asociación es trabajar sobre la prevención, ese es el trabajo de nosotros. No es justo que se gaste tanto dinero ya en tratar de aliviar al paciente, no es correcto. Nos podríamos ahorrar muchísimo dinero si se trabajara más fuerte, con énfasis, con respecto a la prevención. Nosotros sabemos y estamos entendidos que Médicos Generales de Orizaba está en pie de lucha para trabajar sobre cualquier programa de gobierno que se implante todo en la medida de la prevención, porque vemos que ahí está el resultado de lo que es un buen trabajo. Señaló que los medicamentos y médicos similares crean un descontrol debido a que ya no existen historiales clínicos de los pacientes, a donde no solamente se ve el aspecto médico, sino también el social y cultural, los cuales se toman en cuenta para el tratamiento de cualquier enfermedad. Lógicamente el aumento de la población es muy significativo, lógicamente aumentan las cifras. Hay mucho descuido con respecto a la alimentación, con respecto a los cuidados, con respecto inclusive al tratamiento médico. Ahorita con este sistema de los medicamentos similares, médicos similares y todo eso, pues crea un descontrol porque ya no se lleva el control adecuado del paciente, ya no hay una historia clínica que seguir. Y parece mentira, pero una buena historia clínica es una muy buena salud, sobre todo a nivel de lo que es la medicina familiar, el médico familiar que está encargado de ver al papá, a la mamá, al abuelo, a los hijos o a los nietos, donde se lleva una secuencia, donde no nada más se ve el aspecto médico, sino también se ve el aspecto social, cultural. Y ahorita con este problema de las enfermedades de tipo psicosomáticas, pues es algo que el médico general, el médico familiar, tenemos que ver, tenemos que tratar, tenemos que tomar en cuenta para el tratamiento de cualquier enfermedad. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.